¿Cómo ha sido la temporada? No ha sido una temporada fácil. Empezamos con mucha ilusión y cuando llegamos aquí todo era bueno, los compañeros, los primeros entrenamientos, el día a día, era ilusionante. Y a medida que se acercaba al principio de temporada, teníamos buenas sensaciones en entrenamientos. Y una vez empezó la temporada, es verdad que no fue fácil. Empezamos con derrotas, sensaciones un poco más irregulares y empezamos a ir hacia abajo. Además, sufrimos una lesión con Xavi. Es verdad que eso nos desmotivó un poco y empezamos a ir para abajo, para abajo, para abajo. La victoria no llegaba hasta que fuimos a jugar a Boiro, que llegó la primera victoria. Es verdad que no fue la mejor sensación. Fue una victoria por 3-1, pero bueno, era una victoria que necesitábamos y que sabíamos la importancia que tenía. La siguiente semana volvimos a tener otra victoria, igual, y empezamos a ver que las cosas empezaban a funcionar. ¿Qué pasó? Tuvimos la noticia de que se había dejado el equipo. Era una baja importante porque era el colocador. Fue un golpe anímico muy fuerte. Y luego, en Navidades, tuvimos la otra baja, la baja de Manu. Fue un poco más a nivel emocional porque no nos lo creíamos, pero yo creo que en ese momento el club se puso a trabajar y supo suplir esas dos bajas. Incluso añadir una tercera pieza, en el caso de Frank. Y ahí empezamos otra vez a mejorar. Este fin de semana yo creo que es la guinda que nos falta. Sabemos que lo estamos haciendo bien, que estamos entrenando bien, que estamos jugando bien y solo nos falta esa victoria. Y si conseguimos los tres puntos y el otro equipo con el que peleamos, que este estilo no consigue puntuar, podemos incluso conseguir la permanencia matemáticamente. Así que nos haría que toda temporada me decide la pena.